Todo el mundo defiende a su país y siempre quiere. No creo que sea la causa de la rota, pero el dado enemigo no es lo mismo cuando usted dice que es campeón que va y después hago unas citaciones. Pero por lo tanto, no, lo después sí se contó con nosotros para que le damos una lista de lo que pensábamos para reforzar y eso fue lo que hicimos. Guillermo. Bueno, sí, ante todo un saludo a la afición vaybolera. En el caso personal mío siempre en el play-off me he sentido bien. Simplemente que a la hora de trabajar en el cajón hay veces que me apuro, que no selecciono bien el lanzamiento, pero físicamente me siento bien y siempre en disposición de dar lo mejor en el equipo y creo que los resultados van a seguir saliendo. Guillermo Rodríguez, Radio Reverde. El profesor Carlos, al octavo viene y se da otra vez la situación de emergente con Lázaro Sedeño. En este caso el empate estaba por segunda. Un Milán que ha estado bien. Hablar de esta jugada, sobre todo porque no ha podido producir Sedeño emergente en este play-off.